Gracias, bueno, ¿quién no ha vivido un momento difícil? Díganme ustedes, las adversidades no solo nos ponen a prueba, sino que pueden afectar nuestra salud física y emocional si no la sabemos manejar. No podemos evitar que nos ocurran, pero sí prepararnos para enfrentarlas, aprender de ellas y salir fortalecidos. La coach de vida, Stephanie Campos, está con nosotros hoy para hablarnos sobre habilidades que pueden ayudarnos a sobrellevar una circunstancia dolorosa. Así que le agradezco a ella por haber sacado el ratito y venir al programa. Un placer, muchas gracias, buenos días, saludos a todos los que nos acompañan, siempre es un honor estar por acá. Bueno, ¿qué papel tiene la adversidad en la vida? Porque uno podría decir, bueno, yo no quiero que me pasen adversidades, pero como decía al inicio, siempre nuestra vida está llena de obstáculos y de problemas y de cosas bonitas, pero también de cosas complicadas. ¿Qué papel juega la adversidad? Randa, la vida es una hermosura, ¿verdad? Yo creo que cada día cuando iniciamos tenemos la expectativa y la esperanza de realmente disfrutar la vida, decir hoy va a ser un buen día, pero no podemos obviar que la adversidad es parte de lo que vamos a tener que vivir absolutamente todos los seres humanos. Entonces, cuando hablamos de habilidades, estamos hablando, digámosle, de herramientas que tenemos que ir tomando en el día a día para que podamos tener una fuerza interna que nos permita hacer frente a esas adversidades. Yo creo que si hoy iniciamos con esta pregunta, está pasando usted que nos está viendo, que nos está escuchando una adversidad, yo creo que la respuesta sería sí. La mayoría de nosotros estamos pasando una u otra adversidad y la adversidad, Randa, como he dicho, pues es parte de la vida y tiene como meta número uno, ser superada. Y número dos, darnos mucha enseñanza en la vida. Yo creo que podemos decir que muchas veces nos da esa conexión a tierra, porque como seres humanos es demasiado fácil desubicarnos, como seres humanos es demasiado fácil ir en ese corre-corre, acelerados todo el tiempo, y la adversidad tiene una característica, es que no avisa, ¿verdad? O sea, tampoco la estamos esperando, yo creo que ninguno de nosotros se levanta en la mañana y dice, hoy quiero tener muchas adversidades, ¿no? Todos iniciamos el día, ¿verdad? Con esa esperanza, con esa fuerza de decir, hoy va a ser un buen día, pero la adversidad puede saltar en cualquier momento, porque la vida es muy sensible. La vida es una hermosura, pero la vida es sensible. Entonces, hoy la recomendación es, vamos a compartir herramientas para prepararnos, sea que hoy estemos en una adversidad, sea que nos toque más tarde, sea que nos toque mañana, podamos hacerle frente de la mejor manera. Sí, porque son, no avisan. Correcto. Pero llegan de momento. ¿Cómo puedo aprovechar mis fortalezas para un momento difícil? Cuando nosotros estamos, por así decirlo, en las vacas gordas, vamos a decirlo así, ¿verdad? La vida tiene sus vacas gordas y sus vacas flacas. Cuando usted está en vacas gordas, aprovecha el tiempo, no solamente para disfrutar las vacas gordas que tiene, sino para echar aquí adentro de sí herramientas. Randal, hoy por hoy se impulsa mucho el crecimiento personal, el crecimiento intelectual, por ejemplo, el tema de los idiomas, el tema de poseer, de cada día crecer más en muchas áreas. Pero pocas veces hacemos quizás ese énfasis en decir, y hoy la pregunta es, ¿qué estamos haciendo puntualmente para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo personal? Porque como acabamos de decir, la adversidad llega en cualquier momento. Es decir, que yo tengo que estar, como dicen los Boy Scouts, siempre listos. Siempre listos para que cuando la adversidad venga, ya yo tenga dentro de mí herramientas, elementos y sobre todo una fuerza interna, que me permita hacerle frente a la adversidad de una forma más asertiva. Porque si en ese momento yo dije, reviso y no tengo nada, ¿qué pasa? Y hoy tengo por aquí una cajita que vamos a trabajar en un ratito. ¿Qué pasa si yo abro esa cajita y está completamente vacía? El proceso va a ser más duro. Porque entonces no solamente voy a tener que enfocarme en resolver la situación, sino que voy a tener que ver dónde agarro herramientas, dónde encuentro esto para arreglar. Por ejemplo, un mecánico. Un mecánico tiene que contar con la mayoría o casi todas las herramientas que se necesiten para hacer un arreglo del carro. Porque de lo contrario, va a tener que andar buscando, mira, vos tenés esto, mira, vos tenés lo otro, y se va a retrasar en el proceso. Entonces, esas fortalezas intangibles que podemos tener dentro de nosotros son las que nos van a poder tener una mayor capacidad de resolución de conflictos, de enfrentar la vida con resiliencia, que es a lo que vamos a conversar también, de poder tener esa esperanza en medio del desierto, de poder ver soluciones. Porque cuando nosotros estamos pasando un momento de adversidad, entramos en algo que se llama la visión de túnel, que es que lo vemos todo súper limitado, súper cerrado, decimos ya, aquí me morí, ya no tengo solución, esto es lo peor que me va a pasar y de aquí no salgo. Y hoy la invitación es que sí se puede salir adelante y sí se puede enfrentar la adversidad con el principio de que esto que estamos pasando hoy va a pasar. Ahora, qué curioso esto de la cajita de herramientas que decís que todos deberíamos tener y de cómo deberíamos prepararnos en la época de vacas gordas para cuando llegue la época de vacas placas. Porque la verdad es que muchos somos poco previsores. Es decir, a ver, vamos al doctor solo como cuando ya el dolor es muy grande o cuando la cosa no pinta nada bien. Llevamos el carro al mecánico cuando se quedó varado. Sí. ¿Verdad? Muchos somos así. Sí, sí, sí. Entonces, hay mucha gente que no se prepara para lo malo porque dice que eso es llamar la mala suerte o los malos tiempos. ¿Verdad? Yo no sé si has escuchado, pero mucha gente dice, no, no, no llame la adversidad. O sea, no se prepare porque eso es llamar a la adversidad. ¿Qué piensas de esa posición en la vida? Bueno, yo creo que uno tiene que, primero que todo, tiene que aprender a disfrutar la vida un día a la vez. Ese es un elemento importante. Disfrute lo que hoy tiene. Pero no nos vamos a meter en una burbuja y no vamos a decir, yo no me puedo enfermar o yo no puedo perder a un ser querido, no me puedo quedar sin trabajo, no puedo pasar por un divorcio, por una infidelidad, por la muerte de un hijo. O sea, la vida es sensible. Sí. Y creo que nosotros tenemos que ir por la vida disfrutando, pero también sin aferrarnos a las cosas y a las personas. Y esto es un tema que es otro gran tema, el tema del apego emocional, por ejemplo. Todos sabemos que en algún momento de la vida vamos a tener que partir de este mundo, nos vamos a morir. Es una realidad para todos los seres humanos, no importa la edad, porque para morirse hay que estar vivo. Pero si yo me apego y si yo me aferro a las cosas o a las personas, cuando esa persona o esa cosa se vaya o se muera, el duelo, el proceso va a ser súper más doloroso. Entonces, yo puedo decir, sí, yo amo a esta persona, pero entiendo que no es mía y que en algún momento tendrá que partir y yo tengo que aprender a dejar ir, a soltar y a vivir el duelo y el proceso para poder tener una mayor restauración. Pero no es llamar la adversidad, pero sí es ser precavidos. Ahora decías eso, ¿cuántos de nosotros realmente cuidamos la salud como el tesoro que es? Hay un dicho muy cierto y es que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿verdad? Andamos al rasgo, como vos decís, ya cuando nos quedamos varados, por ejemplo, la gasolina. Hay personas que les encanta andar en la EDH, yo no puedo, yo digo, Dios, Dios ya. Al límite, al límite. Sí, yo soy de esas, del medio tanque para río porque siento como que me voy a quedar varada, pero andamos así en la vida, nos la jugamos y hay momentos donde el jugárnosla nos puede salir. Nos sale bien, hay momentos en que no. Hay momentos en que no. Entonces, de verdad que en medio de la adversidad es importante que hoy hagamos ese examen de autoconciencia y digamos de qué manera yo hoy me estoy preparando, me estoy fortaleciendo por dentro. ¿Por qué? Porque la vida randal es de cuestas, de bajadas y de valles. La vida, si fuera de valles yo pienso que sería también muy aburrida, pero la vida tiene de todo, entonces necesitamos como cuando vamos a hacer senderismo, estar preparados para esas cuestas empinadas y para las bajadas. A ver, cuando estamos en una situación desafiante llegamos a pensar que la cuestión no tiene solución. Esta visión de tú del que decías anteriormente, ¿verdad? Que uno solo ve a los lados negros una visión muy estrecha y tal vez una luz muy al fondo. Muy, muy largo. Muy largo de mí. ¿Cómo mantener una buena actitud, digamos, una actitud positiva en un momento difícil? Porque no es fácil. Sí, creo que cuando estamos pasando estos momentos desafiantes tenemos que entender, sí, somos seres humanos, darnos el chance de sentir, darnos el chance de llorar, darnos el chance de hablar de lo que estamos viviendo, de lo que estamos pasando, no nos podemos encapsular, no nos podemos aislar, aislarse nunca va a ser una solución inteligente. Yo sé que hay momentos donde uno dice, ahorita no quiero hablar con nadie y se debe respetar ese espacio, pero luego de un tiempo prudencial es bueno hablar, es bueno conversar de lo que estoy sintiendo, de lo que me está pasando. Entonces, sí necesito aprender a hablar con personas que me puedan apoyar, que me puedan entender, sí necesito empezar a procesar las emociones y sobre todo a tener la capacidad de resolución. ok, estoy pasando esta situación, ¿de qué manera? Y hágase la pregunta, ¿qué está en mis manos y qué no está en mis manos? Hay algo que se llama la zona de la preocupación, que es donde no podemos hacer absolutamente nada, se nos sale completamente de las manos y creo que ahí tenemos que encomendarlo a Dios, al universo, a lo que usted crea. Hay momentos donde uno tiene que aprender a soltar porque por más que quiera intervenir, no puede. Hay momentos donde sí podemos influir, hay momentos donde sí podemos hacer algo y lo que podemos hacer, hagámoslo. Y hay momentos donde sí necesito aprender a gestionar y controlar mis emociones y mis pensamientos. La actitud definitivamente va a hacer que este proceso de adversidad sea o más largo inclusive, más fuerte y más pesado o yo pueda decir, ok, sí estoy pasando esto y me hago la pregunta, ¿de cuántas no he salido? Mira, si yo te pregunto a vos, Brander, ¿de cuántas no has salido? Sí, sí. Y uno cuando está pasándola y en el momento fuerte, el fuego puro, uno dice, aquí morí, pero si uno vuelve a ver para atrás uno dice, no, no me morí, logré salir, logré resurgir, logré volar más fuerte. Entonces, yo creo que esa es la actitud, la actitud se alimenta con pensamientos positivos, la actitud se alimenta consumiendo contenido de valor, la actitud se alimenta teniendo fe, teniendo esperanza y creyendo que todo va a mejorar. Ok, yo seré más positivo cuanto con más gente positiva me rodee. Definitivamente, como dice el dicho, el que con los anda voy a dar a aprender, ¿verdad? Porque eso es algo que se aprende, si una persona es negativa, yo quiera o no quiera, voy a terminar hablando como esa persona, voy a terminar pensando y sintiendo, ¿por qué? Porque las costumbres me influyen y también se va programando mi mente, quizás yo soy una persona que digo, yo puedo, pero si todo el día estoy a la par de una persona que me dice, no puedo, no puedo, no puedo, y yo permito, porque ese es un punto importante, si yo permito que eso me impregne, me puede impregnar. Ahora, la realidad de las cosas es que la mayoría de nosotros tenemos gente negativa a la par, ¿verdad? sería un mundo ideal decir, ah, no, todo mi círculo es súper positivo y sería la maravilla, pero no es la realidad. Perdón, Estefani, y gente muy cercana incluso. Claro, total. ¿Verdad? Esa gente a la que yo no solamente tengo muy cerca físicamente, sino que influyen mucho en mí porque son personas que me han marcado e incluso que quiero mucho. Sí, y en medio de esa negatividad nosotros tenemos que aprender a levantar una voz de esperanza. Randall, para nadie es un secreto que en nuestro país están pasando momentos precisamente de adversidad. Escuchamos noticias que nos parten el corazón como este caso de la niña de Kevril, ¿verdad? O sea, estamos con una esperanza, estamos conmocionados como sociedad, vemos cómo ha aumentado las olas de suicidio, de la violencia. Hoy venía pensando en ese tema de camino y yo hoy quiero aprovechar esta oportunidad tan maravillosa. No dejemos que esa negatividad de lo que está pasando en la sociedad nos haga creer que todo el país generalizando el 100% está así. Yo creo que necesitamos los que creemos en valores, en principios, que queremos hacer las cosas bien, necesitamos unirnos. Hay temas que nos dividen como temas de política, de fútbol, de religión, temas vulnerables que hay que dejar muchas veces al lado. Podemos pensar diferente, podemos creer diferente y eso está bien, es parte de la vida. pero si hoy nos unimos todos aquellos que queremos ver una sociedad mejor, que queremos ver a Costa Rica mejor y dejamos de generalizar y decir, es que todo está mal. No, 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 muchas veces decimos todo está mal porque le damos como ese poder a la gente sin valores y sin principios que sean los que más bulla hacen. Pero, ¿qué tal si hoy en este buen día elegimos todos hacer una buena bulla positiva y que se unan los programas, las noticias, los medios, las empresas, hacer campañas positivas porque así como lamentablemente pasan cosas negativas en nuestro país, hay cosas muy positivas, muy hermosas que pasan y no podemos dejar eso de lado. Claro, y no hay que dejar de verlo. Correcto, y no podemos callarnos los que queremos hacer de este mundo un mundo mejor con esperanza, no podemos bajar brazos, decaernos, no podemos dejar que eso que estamos viendo que es una triste realidad nos gane, no, no, tenemos que levantar la mano, unir esfuerzos y como lo decía, dejar esas divisiones, dejar el odio dejar esas divisiones que muchas veces nos hacen tanto daño que hoy, por ejemplo, en los comentarios que usted vaya a hacer en redes sociales, aporte cosas positivas, aporte, dele una palabra de aliento, de ánimo a las personas que están a la par, ¿por qué? Porque todos tenemos nuestras luchas, todos estamos pasando un momento desafiante, pero sí tenemos que conectarnos en este sentimiento de esperanza, de amor, de creer que podemos juntos unir esfuerzos. Sí, esto que te voy a decir no es el tema de la entrevista y daría para otro tema, pero sí, a veces somos muy ligeros a la hora de criticar o de emitir una opinión que no está mal, creo que las redes sociales han democratizado la posibilidad de que yo emita un criterio al que antes no tenía acceso porque no existían, pero sí somos muy ligeros y no tomamos en cuenta que esa persona a la que estoy criticando tiene una lucha interna importante, tiene sus propios desafíos, maneja sus propios temores, no sé, es un universo aparte, distinto del mío que a lo mejor yo no comparta, que a lo mejor yo no esté de acuerdo, que a lo mejor a mí no me parezca bien, pero es su universo y es su realidad y es distinta a la mía y entonces a veces hay que tener una pausita y decir, bueno, esto que voy a escribir o esto que voy a decir ¿edifica? ¿Sirve de algo o es simplemente que emito mi opinión porque la quiero emitir, porque quiero que mi voz sea escuchada? Entonces hay que tener un poquito de cuidado. Bueno, la entrevista se llama Habilidades para enfrentar momentos difíciles. Cuando yo enfrento un momento o una adversidad o un momento difícil, ¿cuáles son las habilidades que vos crees que son fundamentales para poder salir adelante? Muy bien, bueno, y aquí traje una caja para vamos a poner a Randal a trabajar otra vez, ¿te acuerdas la vez pasada? Ahí tengo el frasquito. Y lo hiciste muy bien. Sí, sí, sí. ¿Cómo te ha ido con el frasquito? Bien, ahí cada vez que me acuerdo, no todos los días no te voy a mentir, pero cada vez que me acuerdo escribo cositas. Excelente. Bueno, vamos a trabajar con esta cajita que vamos a ver. ¿Qué hago? Tienen varios elementos, es una cajita para habilidades de la vida y ahí yo te voy a ir guiando lo que vas a ir presentando y sacando, ¿ok? Claro. Sí, por supuesto, claro que sí. Bueno, en esta cajita hay diferentes elementos y hay unos con los que vamos a iniciar para hablar acerca de estas habilidades para enfrentar la adversidad. Hay unas plasticinas, tenés seis colores diferentes en bolsitas. Me gustaría invitarte para que puedas elegir ya sea un color o varios colores, puedes abrirlas y puedas hacer algo. Vamos a ver, ¿cómo te fue en plasticina? ¿Cómo te fue en el kinder? Yo no fui al kinder. Ajá, ok. Pero voy a abrir. Pero jugabas de niño ahí con plasticina, sí, sí, sí. Ok. Muy bien. En este momento, Randall tiene una plasticina, él escogió esta que es como un color lila, entre lila y celeste. Ok. ¿Qué querés que haga? Lo que vos querás. Ahí tenés el elemento y lo que a vos te, la creatividad que vos querás. Ok. Muy bien, ahí vemos la habilidad de Randall. Esta primer plasticina va a ejemplificarnos algo. Yo te di seis colores diferentes y vos escogiste este. Este es el corazón morado. Muy bien. El corazón morado. Ya vimos que sos morado. Exacto. ¿Por qué hiciste un corazón? Cuéntanos. Ah, porque el corazón significa amor, significa buenos sentimientos, significa eso que nos hace falta en el mundo. Por amor se mueve todo. Yo creo que el amor es la gran razón por la que estamos aquí y el amor debe ser un fin, un medio además. Súper bien. Una habilidad que necesitamos para enfrentar los momentos desafiantes es la capacidad de resolver. Yo te di seis colores, te di seis plasticinas y te dije resolver. Verá, tal vez uno en el momento y más aquí en televisión, yo imagino que el Randall estaba ahí. Uno presionado ahí. Pero todo bien. Uno dice, ¿qué hago? ¿Verdad? Y con la situación que usted hoy está enfrentando, usted necesita también decir, ok, yo necesito resolver. Yo necesito empezar a ver opciones, oportunidades de cómo puedo salir adelante en medio de esta situación. Y vos le agregaste un elemento maravilloso que es el amor. Yo creo que realmente el amor ha triunfado. Cuando nosotros estamos pasando un momento adverso, por favor deténgase y empiece a contemplar ese amor que a usted le rodea. empiece a ver detalles sería la recomendación y empiece a resolver. Un segundo elemento que tenés por ahí es un tubo, ese tubo. Yo quiero que vos enfoques, puede ser algún compañero, algo que vos querás enfocar. A memito que tengo al frente. Ok. ¿Qué ves? Contanos lo que ves a través de ese tubo. Bueno, veo una cámara con un teleprompter que dice buenos días, un número 5 y memito detrás, ahí está memito, eso. Ok, es lo único que ves, ¿correcto? Es lo único que veo, no veo para los lados. Ok, ahora vas a retirar el tubo y vas a decirnos ¿qué ves? Veo toda la sala, veo el monitor, veo el reloj, veo, te veo a vos, veo los compañeros que están a los lados. Ok. Esa es una visión de túnel. Esa es la visión de túnel. Entonces, una habilidad que necesitamos empezar a adquirir y a practicar porque las habilidades se practican es, elijamos una nueva mirada, elijamos, elijamos no ver en esa visión de túnel que es muy cerrada y que solo nos impide ver de verdad lo que alcanza a ver ahí la abertura. Pero cuando nosotros retiramos ese tubo, y vos lo viste, podemos, y haga usted el ejemplo en casa, póngase la manita por ahí y usted diga, mira, sí, solo estoy viendo muy poquito, pero cuando yo lo retiro yo puedo ver todo lo que sí hay. Que eso es lo que nos pasa cuando estamos en un momento difícil. Correcto. Solo vemos el problema. Correcto. Y pueden estar ocurriendo cosas maravillosas y mágicas a nuestro alrededor que por estar concentrados en la dificultad que tengo que enfrentar o que estoy viviendo me las pierdo. Exacto. Entonces, como lo decía anteriormente, hay cosas que podemos controlar, hay cosas que no podemos controlar y tenemos que aprender a soltar. Hoy, por favor, en medio de la adversidad, tal vez no le podemos resolver todo ya, nos gustaría ser así y que pum, verdad, la realidad cambiara, pero no pasa. Pero hoy, por favor, dele una nueva mirada a su día, dele una nueva mirada a lo que usted está pasando. Elija ver que hay muchas bendiciones y hay muchos regalos alrededor suyo. Un tercer elemento que Randall tiene por ahí es la regla. Hay una reglita. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué características tiene esa regla? Es transparente, tiene números en negro y tiene, creo que son centímetros de un lado y milímetros, ¿verdad? Si la tocas es... Ah, bueno, es plástico, es duro. Es duro. Ok. Vas a hacer hasta que la quebres. ¿La rompo? Sí. ¿No importa? No importa. Eso. ¿Por qué se quebró? Porque no es maleable, o sea, porque no es de un material que me permita doblarla sin que se quiebre, porque le ejercí fuerza y porque me pediste que la quebrara. Muy obediente. Se quiebra porque es rígida. Es rígida. Y una característica, una habilidad que necesitamos para la vida es aprender a ser flexibles. Necesitamos entender que la vida no siempre es como yo quiero que sea. Y aquí surge el elemento de reinventarnos. Porque si yo soy muy perfeccionista, muy cuadrado, muy rígido y todo tiene que ser así, yo creo en la planificación, en agendar, en escribir, en visionar. Pero aquí hay que agregarle un elemento de ser flexible porque la vida no siempre es rígida. Y si yo soy muy rígido va a llegar un momento en que me voy a quebrar. Y esto es lo que está haciendo que muchas veces explote en ansiedad, en estrés, en muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque las cosas no fueron como yo quería que fueran. Y nosotros tenemos que aprender a soltar y ser flexibles. Luego tenés unas paletas por ahí con unas caritas. Aquí las tengo. Ajá. Muy bien, ese es de guía. ¿Qué tengo? Mostrarnos, ¿qué tenés por ahí? Son varios estados de ánimo o emociones, creo yo. Ajá. Emociones, diría yo. Exacto. Necesitamos aprender a gestionar las emociones. No está mal no estar bien siempre. Ajá. Y en la adversidad vamos a tener desde tristeza, vamos a llorar, vamos a tener asombro, vamos a enojarnos y eso es parte. Pero aprendamos a gestionar las emociones. Aprendamos y a gestionarlas a tiempo porque ayer precisamente mostraban una noticia de lo que pasó en un partido, ¿verdad? Del fin de semana y de hecho la psicóloga Leidin que le mandamos un saludo salió hablando acerca de la gestión de emociones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces no hemos aprendido que estoy pasando enojo, ¿qué hago? Y yo aportaría eso que incluso no sé si es un tema de formación, pero nos enseñan a huirle a ciertas emociones o a tenerle miedo a cosas como el miedo, digamos, ¿verdad? A huirle al miedo o a no querer nunca estar triste cuando la tristeza es una emoción que es muy humana. Correcto. Y no solamente le huimos sino que hasta les tenemos temor a algunas emociones. Así es y tenemos que aprender a detenernos y decir, bueno, en medio de la adversidad normal, la tristeza, el temor, la ansiedad, pero necesito aprender a detenerme, a tener tiempos para alimentarme por dentro, a gestionar esto que estoy teniendo, a tener tiempos de recreación, de oración, de alimentar mi fe, de unir todos estos elementos que me puedan hacer sacar ese enojo, esa tristeza, eso que no entiendo y la mejor forma también es a través de ayuda profesional y de conversar con personas significativas a nuestra vida. Otro elemento que tenemos es una gomita, es un palito largo que tienes por ahí, ese transparente. Esto es un silicón, ¿verdad? Cuando lo incluimos en estas pistolitas que son, ¿verdad? Que calientan. Que lo calientan, sirven para pegar. Correcto. Entonces, podríamos decir que una de las características que necesitamos es la transformación, es esto que estamos pasando, cómo lo podemos cambiar y también esta goma tiene mucha resiliencia, ¿verdad? De que no importa cómo nosotros ahorita que está fría la movamos, puede volver a su estado original, ¿verdad? Que es en forma de palito. Entonces, el poder reinventarnos, el poder transformarnos cuando estemos pasando por la adversidad necesitamos tener estabilidad. Luego tenemos una libreta y un lapicero verde. Traje el color verde porque es un color de esperanza. Sí. ¿Qué significaría, qué pondrías vos ahí, o más bien, ¿qué le dirías vos a una persona que está pasando por un momento de adversidad? ¿Qué le escribirías? Vamos a ver. Puede ser un dibujo. Te pongo a escribir, ¿verdad? Un dibujo, una escritura, una palabra, algo que le quieras compartir a las personas. Bueno. Yo escribí un sol, bueno, dibujé un sol y una carita feliz. El sol significa que mañana va a volver a amanecer. Muy lindo. Y que la tormenta que hoy está pasando va a terminar, ¿verdad? Y que el sol va a volver a brillar y que va a volver a estar feliz. Completamente. Va a volver a sonreír que aunque hoy estemos tristes hay que vivir, hay que abrazar ese dolor, pero que mañana va a poder sonreír. Así es. Es un día a la vez y es recordar que hemos superado muchas adversidades y que hoy no será la excepción. Y el último elemento que tenés por ahí es una candelita. Ok. Que puedes prender por debajo. Ok. Y esta para mí es una de las habilidades más necesarias y es la habilidad de la fe. Es la habilidad de creer que de verdad hay momentos donde necesitamos fortalecer nuestra esperanza. Cada uno con base a sus creencias, pero qué importante que es tener fe. Qué importante es tener, mientras haya vida hay esperanza, es una de mis frases favoritas. Y creo que el hecho que yo pueda creer que esto va a mejorar, no sé cómo, no sé cuándo, pero yo tengo esa fe, es lo que me va a dar una fuerza interna para salir adelante. Y qué bonito, porque es como una llamita pequeña que siempre tenemos que tener encendida. Correcto. ¿Verdad? Y que está ahí y que nos recuerda eso. ¿Sabes cómo quedé? Con esta explicación, con esta dinámica. Ajá. Así. Sorprendido. Muy bien. Pero también así. Excelente. Porque me gusta mucho este tipo de dinámicas, creo que a la gente le queda muy claro y creo que es muy lindo lo que haces. Qué bueno, me alegra, muchas gracias. Y definitivamente esta cajita representa nuestro corazón, esta cajita representa nuestras vidas. ¿Qué necesitamos incluir en esta cajita hoy? ¿Será que necesitamos incluir la fe? ¿Será que necesitamos aprender a gestionar las emociones? Lo que hoy identifiquemos, pongámoslo. Ahora, te voy a poner un reto porque mucha gente puede estar pasando por un momento bien complicado en este instante y decir, ah, no, pues que ellos vienen a hablar de las cositas que están en esa caja porque no están pasando lo que estoy viviendo yo, porque no están en medio de esta tragedia que estoy yo enfrentando. ¿Qué les decimos a esa gente? Bueno, yo creo que tanto vos como yo, Randal, hemos pasado la adversidad en primera persona, ya sea que nos ha tocado a nosotros directamente o a un ser amado, entonces no es nada que nosotros no hayamos pasado o no estemos pasando, pero si hoy venimos a hablar de adversidad acá, con mucha humildad lo hacemos, pero con mucho amor y con mucha esperanza de abrazar a cada persona que nos está viendo y decir, sabemos lo que usted está, quizá, o no sabemos lo que usted está pasando, pero sí lo que se siente en la adversidad. Nuestra recomendación sería, por favor, no pierda la esperanza, por favor, no pierda la fe, necesitamos desacelerarnos en ocasiones, necesitamos conectarnos con lo que verdaderamente es importante, la resiliencia, que es una característica tan importante, es la capacidad de pasar por una presión, de pasar por una situación difícil y poder volver a resurgir a una fuerza natural y aquí paréntesis, los padres de familia tienen una labor titánica de fortalecer este tema en sus hijos desde que están muy pequeños para que cuando ellos crezcan, ellos puedan tener estas herramientas para enfrentar la adversidad, pero sí es necesario que hoy nosotros podamos, en medio de lo que podamos estar enfrentando, busquemos ayuda, busquemos con quién conversar, yo en las sesiones atiendo muchas personas y escucho historias y con solo el hecho de hablar, de expresar, que ellos me digan lo que están pasando y construimos una nueva mirada, descubrimos cosas que no estamos viendo y ampliamos nuestro horizonte, creo que esas son recomendaciones importantes que nos permiten poder avanzar, poder caminar, porque sí, estamos conscientes y somos realistas que no es así, ya se soluciona, pero la vida sigue siendo linda y mientras haya vida hay esperanza. Bien, Stephanie definió algunas sugerencias que vamos a colocarles en un recuadro en pantalla para los momentos desafiantes, para justamente esto que estamos conversando, para terminar de completar estas ideas, enfrentar. Así es, los momentos desafiantes hay que aprender a enfrentarlos, es decir, los vamos a, digámoslo así, ilustrativamente, sentar delante de nosotros y vamos a empezar a analizar, vamos a empezar a decir, ok, yo no voy a seguir en etapa de negación, tengo que enfrentar esta situación, esto me lleva al punto número dos, es que necesito soltar, a quien necesito soltar, que necesito perdonar, porque algo que sale y que surge en los momentos desafiantes es que todo aquello que yo no tengo resuelto en mi corazón en los momentos desafiantes se potencializa, entonces por eso es importante aprender a perdonar y soltar. El tercero es observar, obsérvese usted qué emociones tiene, qué está pensando, para tener una actitud positiva yo necesito tener un diálogo interno positivo, es decir, la conversación que yo tengo conmigo va a ser determinante, por eso obsérvese, póngale nombre a las emociones, escriba, la escritura es una herramienta terapéutica maravillosa para que usted pueda sacar de su corazón aquello que le está asfixiando. El cuarto es detenerse, necesitamos aprender a bajar el ritmo, la adversidad muchas veces tiene esta cualidad y esta característica, nos desacelera y nos confronta y nos ayuda a priorizar, porque como lo mencionaba anteriormente es fácil desenfocarse, es fácil llenarse de yo quiero, yo quiero y casi que por lo general es yo quiero mucho chunches, yo quiero mucho dinero, yo quiero mucha plata, pero cuando uno está pasando una adversidad lo único que uno quiere es paz, lo único que uno quiere es salud, lo que uno quiere es que se resuelva, entonces por favor desacelérese y entendamos que no está mal bajar el ritmo, hay momentos donde necesitamos bajar el ritmo y eso nos va a ayudar a enfocarnos. Otro punto es la capacidad de resolver, como lo hablábamos ahora, yo necesito buscar solución, buscar de esto que está pasando no solo voy a caer en una preocupación que es preocuparme antes sino necesito ocuparme para resolver lo que pueda hacer. También redes de apoyo, esto es importante, por favor no se aísle, yo sé que muchas veces las personas se aíslan, se encierran, pero necesitamos conversar, gente con quien compartir, por ejemplo, yo, bueno, tengo una experiencia maravillosa con Días de Conexión que es una actividad de senderismo que hago una vez al mes, vamos allá por las diferentes montañas de Costa Rica, hacemos un grupo hermoso y vamos a conectar con la naturaleza y con la gente, inclusive con aquellos que no conocemos y ha sido una experiencia maravillosa, estos grupos de apoyo son necesarios y todos de paso invitados a esas actividades de Días de Conexión y fortaleza interna que es lo que hablábamos de fortalezca su fe, por favor, dicen que la esperanza es lo último que se pierde, conecte su corazón, permita que Dios sea su fortaleza, que Él le dé paz y que aquello que a usted y a mí se nos sale de las manos, Él no, Él tiene el control. Stephanie, la pregunta con la que quiero cerrar la entrevista es, creo yo, muy poderosa la respuesta que nos vayas a dar porque a veces creemos que las cosas malas nos ocurren simplemente porque sí, ¿verdad? O porque alguien me quiere mandar un castigo de arriba o porque me toca a mí o porque siempre me pasan cosas malas y la verdad es que yo creo que incluso, bueno, sobre todo las experiencias más duras de la vida son las que más grandes lecciones nos dejan. La pregunta es ¿cómo ayudar a identificar la lección que este momento duro me deja a mí? ¿verdad? Porque a veces no es tan fácil, a veces no está tan encimita, sino que hay que escarbar mucho en uno mismo para, bueno, ¿qué es lo que esta experiencia me está dejando y cómo puedo aprender de ella para que no pase como una experiencia más? Así es, creo que cuando abrazamos el tema del sentido de propósito y el sentido de vida nos es más fácil poder ver la vida con estos ojos, con los lentes de la esperanza. Hemos visto miles de historias de hombres y mujeres que han pasado por situaciones supremamente dolorosas y han resurgido porque lo eligieron una vez. No se pregunte tanto el ¿por qué estoy pasando esto? Porque hay por qué es que no tienen respuesta. Pregúntese ¿para qué? ¿Qué me quiere enseñar Dios? ¿Qué me quiere enseñar la vida? ¿Cómo puedo ser mejor persona? ¿Cómo puedo resolver esta situación? Y aprendamos a ser flexibles esta capacidad de la resiliencia de no ser tan rígidos porque ya vimos que si somos rígidos nos podemos quebrar. Entonces, viva un día a la vez y dígase una y otra vez todo va a estar bien, esto va a pasar. Estas frases son realmente poderosas. Yo recuerdo un momento de mucha adversidad que yo tuve hace un tiempo atrás y yo me repetía una y otra vez todo va a estar bien y delante de mí todo el panorama era contrario, todo era negativo, pero yo me decía una y otra vez todo va a estar bien y le pedía mucho a Dios fuerza y paz porque eso es lo único que nos sostiene en los momentos de gran adversidad y creo que volviendo a lo que hablamos al inicio, los momentos que está viviendo nuestro país necesitamos, necesitamos realmente levantar nuestra mirada al cielo, necesitamos realmente alimentar nuestra esperanza, necesitamos realmente practicar el amor, la empatía, el ayudar a los demás y como lo decíamos ahora si usted tiene que bajar el ritmo no se preocupe pero por favor no se quede estancado, yo creo que la vida es un regalo de Dios y siempre podemos salir adelante y esta adversidad que hoy estamos pasando va a pasar y llegará el momento donde vamos a ver atrás y lo vamos a ver como algo que superamos y que hoy estamos siendo más fuertes. Qué lindo mensaje, yo nada más aportaría que a veces uno tiene que dejar pasar el tiempo porque a veces en medio de la circunstancia no encontramos la respuesta, esa respuesta que estamos buscando nos llega, esa respuesta llega tiempo después, entonces tenga paz, tenga paciencia. Deje que fluya. Deje que fluya. Yo sé que cuando uno está alguien dice ¿cómo que deje que fluya? Deje que fluya porque usted entre más se resista más difícil va a ser el proceso porque no tenemos respuesta, dejemos que fluya y dejemos que las cosas se acomoden donde tienen que acomodar. Y las cosas llegan solitas en la mayoría de los casos. Stephanie, muchísimas gracias. Un placer como siempre, ha sido una experiencia muy bonita esta entrevista. Igualmente para vos y el ánimo a toda la gente que nos ve y nos escucha. Muy bien, Stephanie Campos, la puede contactar en el 6474-0064, también tiene su página de Facebook e Instagram, Stephanie Campos Coach y lo del grupo Senderismo se llama? Claro, Días de Conexión, ahí en redes sociales, ahora el 30 de abril, vamos para San Ramón, es una actividad lindísima para toda la familia y ahí estoy para servirle con las sesiones, con las conferencias para empresas, para ayudarnos a todos a crecer juntos. Muchas gracias. Un placer, que tengas un lindo martes. Vos también, buen día para todos. Gracias a ustedes.